Varios latinos brillaron en la entrega número 56 de los Grammys en Los Ángeles y uno de ellos dedicó su premio a los indocumentados de este país. Hola, les saluda Naive Reynoso y esto es Newsbreaker en español. Hay más de 100 categorías en los Grammys americanos y entre ellos hay cuatro categorías reservadas para música en español. Anoche entre los ganadores se encuentran Robby Draco Rosa, quien no asistió a la ceremonia, pero ganó en la categoría de mejor álbum de pop latino con su disco Vida. La banda Angelina, la Santa Cecilia, se alzó con un gramófono en la categoría de mejor álbum latino de música rock urbana o alternativa con el disco 30 días y dedicó el triunfo de su primer Grammy a los indocumentados. La vocalista Marisol Hernández dijo, estamos orgullosos de ser hijos de padres inmigrantes y dedicamos este premio a las más de 100 millones de personas que sufren y trabajan duro en este país, refiriéndose a la población indocumentada en los Estados Unidos. Para mejor álbum de música regional mexicana triunfó Mariachi Diva de Cindy Shea. Y Pacific Mambo Orchestra se llevó mejor álbum tropical latino. La banda española Gypsy King se alzó con el Grammy en la categoría de mejor álbum de música mundial con el disco Sabor Flamenco. Y el cubano Paquito de Rivera y los brasileños Tío Corrente resultaron ganadores en la categoría de mejor álbum de Latin Jazz. Felicidades a los ganadores.